Faltan poquitos meses para el verano y la pregunta es ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Cuánto nos va a salir este año de irnos de vacaciones? Así que en el show de la mañana salimos a buscar algunas opciones El argentino es de viajar En líneas generales siempre trata de viajar Por ahí a lo mejor no se va tantos días, disminuye la cantidad de días Por ahí en lugar de disminuir los días, disminuye a lo mejor el escalón en cuanto al destino que elija Entonces lo va manejando y va a seguir en líneas generales viajando Por lo cual nosotros a pesar de todo estamos dentro de todo Con una visión muy positiva respecto a la temporada Igual sigue siendo una temporada con mucha incertidumbre por todas estas cosas que se vienen dando El que viaja en avión y define ir a un hotel, a lo mejor en un 5 estrellas y se va a un 4 estrellas A lo mejor gente que vive en avión no se va a ir en colectivo A lo mejor en colectivo, pero sí con un buen hotel A lo mejor antes del que iba más días en colectivo y me dice 15 días, se va a ir 10 días ¿En cordobés qué va a elegir para estas vacaciones de 2015? En cordobés muy de Brasil, estamos entre las provincias de Argentina que más viaja a Brasil Más allá de eso, Caribe es uno de los destinos que también se va a elegir mucho Es como que la gente está buscando tratar de tener su vacación y la pagando de poco El tema de las financiaciones viene un poquito trabado, digamos en general estos han bajado a 6 cuotas la mayoría Cuando el año pasado se trabajó mucho con 12 cuotas Este año está un poco complejo el tema de contar con 12 cuotas, pero tenemos 9 cuotas Sí, tenemos con algunas tarjetas 20 cuotas, 9, 6 cuotas Si tuvieras que darnos 3 opciones de paquetes turísticos al exterior, ¿cuáles serían? Y una opción, por ejemplo Brasil en bus, estamos hablando de un producto, por ejemplo Camboriú, Florianópolis, va a rondar en los 6.500 pesos hasta los 8.000 pesos Y después podemos hablar de lo que es un bucio en aéreo, en temporada Hablamos de aproximadamente unos 12.000 pesos Y podemos hablar también de un Caribe, con una tarifa también para lo que es temporada Muy accesible, aproximadamente unos 20.000 pesos Las perspectivas para este verano 2015, bueno, son grandes Hay un pequeño nivel de consulta, la gente se está orientando mucho para el sur de Brasil También hay consultas con respecto a la costa argentina Lo que tiene que ver con lo local, con Córdoba, ¿qué consultas hay? La gente no tenía como destino Córdoba, hace mucho que no lo solicitaba Pero bueno, mucho se está pidiendo la zona de Punilla, ¿sí? La Falda, Vallehermoso, y Villa General Belgrano y Calamuchita ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de paquetes para quienes estén interesados en viajar? En el caso de Mina Clavero, un paquete de 5 noches va a estar en el orden de los 3.000 pesos 3.200 pesos que va a incluir el transporte, el alojamiento y el desayuno Con respecto al sur, son paquetes que van a estar en el orden de los 7.000, 8.000 hasta 11.000 pesos Dependiendo mucho de la hotelería que se vaya a tomar en cada uno Si hablamos de Puerto Madryn, va a estar en el orden de los 4.500 a 5.000 pesos por persona Todo lo que es Provincia de Buenos Aires, Villagés, El Mar del Plata Va a estar también entre 3.500 a 4.500 pesos Se van a reflotar dos destinos nuevos, que de pronto para el cordobés no es muy habitual Uno que es Mendoza Y bueno, se abrió la puerta hacia Chile, que va a estar también entre 5.000 a 5.500 pesos Con respecto a los alquileres en la costa porteña y sierras de Córdoba Las tarifas aumentaron un 25% en relación a la temporada pasada Según informó el Colegio de Martilleros Ya vimos que son muchas las opciones para este verano Así que ahora salimos a preguntarle a los cordobeses a ver cuáles son sus planes ¿Tenés pensado irte de vacaciones? Este año no, no porque las cuentan en realidad con mi novia Tenemos otros proyectos, así que por el momento este año no ¿Tiene planeado irse de vacaciones este año? Sí ¿A dónde, si se puede saber? A Estados Unidos ¿Tenés planeado irte de vacaciones? Y aparentemente sí, vamos a ver si se puede ¿A dónde sería? Y tenemos pensado ir para el sur, conocer un poco el sur Y si no, un poquito para la cordillera, para aquel lado que no fuimos nunca ¿Se van este verano de vacaciones? No, no, tenemos que ir a la boda full Sí, unos pocos días ¿A dónde, si se puede saber? Acá en el país Sí ¿A dónde? A Punta del Este ¿Tenés pensado irte de vacaciones este verano? Y vamos a ver cómo está la moneda, pero sí tengo planes de irme de vacaciones ¿A dónde? Y tenía ganas ir a Brasil Mi idea, falta mucho todavía ¿Tiene planeado irse de vacaciones este año? No, mi amor, no, no ¿Por ahora no? Yo no voy a irme a ningún lado No sabemos, no, me parece que no Por el momento no tengo planeado nada A Brasil nos queremos ir Sí estoy planificando un viaje Estamos viviendo con unos amigos de ir a Perú Así que, bueno, estamos armando el destino para conocer Machu Picchu Y, bueno, un poco de las islas del Pacífico